Sí, más allá de la jugada, que es lo más importante, porque todo lo demás, pues bueno, a la gente igual le importa menos, ¿no? La jugada esa, sí, yo me sentí el otro día, no sé, no me sentí tratado de la misma manera, porque segundo 30 hay una falta a Budimir y ya en línea me amenaza al segundo 30 ya. Entonces, joder, yo no veo que pase eso con los otros banquillos, por ejemplo, depende en qué partido. Esto lo hemos hablado, en el comité lo hemos hablado de entrenadores también, pero pues no lo sé por qué es. Sí hay niveles y niveles y hay, no sé, gente que tenga más estatus, menos estatus, pero yo el otro día no me sentí igualmente tratado por el otro banquillo, por ejemplo, y no es la primera vez que pasa y es más fácil expulsarme a mí que expulsar. No quiero decir el nombre del Cholo, sino porque parece que estoy diciendo algo malo contra él, no, pero estoy hablando. El año pasado pasó con Ancelotti, que protesta, llega a medio campo el primer tiempo en el descanso, no pasa nada. Si tú haces eso, te caen partidos. Entonces, yo creo que la forma de tratar a unos entrenadores y a otros no está siendo la misma. Entonces, yo creo que ahí tenemos que mirar y el comité tiene que hacer algo también y los árbitros también, porque yo creo que no es una pataleta mía, creo que es obvio, ¿no?